me interesaría saber por qué su opinión importa tanto me va a estallar la vena horta hay que no te creo que es patinazo que nami hasta la basta no hace nada como que a quién le importa si estás haciendo contenido en tu canal porque según la historia original no son japoneses comienza carajo hoy vamos a estar reaccionando a distintas reacciones negativas por parte de cierta comunidad va a estar divertido sí 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 haters de algo que aún no está hecho es fascinante no no tranquilo que han encontrado motivos quiero decir hubo mucha gente a favor de esta mujer y esto habrá influenciado a mucha gente la señorita se llama una alienada vale siento que me voy a cabrear el bagaje que tiene netflix a la hora de adaptar películas de carne y hueso a historias animadas si te miro directamente a ti de haznos ha tardado un minuto y tres segundos en soltar el primer recurso de hecho deberíamos de hacer un bingo con chupitos se viene con matílico por supuesto pues una peli de mierda y aquí lo quiero decir totalmente serio tiene toda toda la poñeterísima razón o sea a ver a ver que te digan que la infacción de one piece va a ser malo por death note es como si te digo que el gta 6 va a ser una mierda por cyberpunk y me quedo tan pancho es horrible es una comedia estúpida para adolescentes pintada de death note ahí tiene toda la razón estos días han estado saliendo cosas en torno a este proyecto que lo han empañado todo aún más está guapísimo los dibujos y todo me parece flipante el guionista principal del live action de one piece compara a luffy con Kamala Harris no es algo que hiciese solo de pasada también lo puso en instagram si una comparativa entre y yo me lo comí esperando noticias del live action yo le tenía puesta la de la campanita a este señor en verdad me alegra que haya habido una polémica porque ha dejado de hacerlo fuera de bobería está gracioso el meme este tío mandó a la gente a beber lejía cuando el maldito bicho san carlos es más parecido a un progre de estos que quieren ir a su libre albedrío sin consecuencias de absolutamente nada igual deberías aplicarte el cuento que estás expresando aquí con tu audiencia de que posicionarte es un error y tal libertad de expresión no sé si te suena ese concepto me parece flipante que llevamos tres minutos y medio y no me haya nombrado nada con respecto a realmente al live action porque al final esto es salseo de la gente que trabaja en el live action lo voy a decir totalmente en serio ya lo siento la gente que dice que luffy no es un héroe porque quiere comer carne ustedes se han parado a pensar que el que lo dijo es luffy que no tiene ni idea de lo que está diciendo él entiende que un héroe tiene que compartir su comida netflix tiene cierta infamia con sus adaptaciones de anime netflix vamos al bingo venga netflix el rechazo ha sido brutal y es que en qué momento ha habido un rechazo brutal chico al live action a juan ramón rayos se ha pronunciado al respecto de la adaptación de one piece lo único tiene juan ramón rayos porque me interesaría saber por qué su opinión importa tanto hasta juan rara yo se ha hablado hasta él es que ha hablado hasta mi primo se emitió una encuesta a los espectadores japoneses del servicio de distribución de vídeos uno screen preguntando qué títulos de anime querían que hollywood adaptara a la acción en vivo la respuesta sobresaliente fue nada está pidiendo por un live action de hollywood ellos quieren live action japoneses hechos a su forma lamento informaros que estos días han salido las imágenes de cowboy bbop y son horribles más allá de la tendencia de cambiarle el color de piel a personajes importantes porque progresismo también porque le han dado a fey un vestuario que la deja más tapadita y con el aprobado de irene montero de beatriz jimeno y cualquier otra asociación de monjas broder a alguna tía le gusta que le obliguen a llevar una ropa en la que se le vea todo para hacer un trabajo en el que no es necesario en serio tengo que estar yo aquí explicando el feminismo hermano voy a dejar voy a dejar que termine y ya luego respiro 10 10 segundos y le damos porque si no marc lo siento tío lo he parado otra vez pero brother me va a tallar la vena aorta ver a la actriz que hará de fey valentine despoticando y diciendo con soberbia que habían cambiado el vestuario porque lo tenía que llevar una mujer de verdad las cosplayers no son mujeres de verdad pero se disfrazan como mujeres que no son de verdad ay dios no ahora empieza con llamado hombre mujer y no voy reclamando que se haga una versión en donde el sitio sea una mujer española no sé qué tiene que ver con el live action de pronto estamos hablando del gtbi y one piece en general aunque estos dos personajes serían más del estilo drag queen también son trans y seguramente sean homosexuales trans no son no tiene nada que ver trans con travesti sabiendo lo que hace netflix a la hora de hacer adaptaciones pero es que lo pones como un ejemplo pero que esto esto está sacado de un anuncio de la tele tío como ya sabemos lo que hace netflix y te enseña un meme de otra cosa empieza hablando del live action se mete con el tema político y de ahí no sale y me gustaría saber cuál es la diferencia entonces de meter política progre en un live action con meter política anti progre en los vídeos de youtube ustedes de verdad ven alguna diferencia aquí en lo que se está viendo salvo que la de la derecha evidentemente se está quitando o poniendo la chaqueta alguien por favor me puede decir cuál es la diferencia del vestuario salvo la diadema amarilla con el aprobado de irene montero de beatriz jimeno y cualquier otra asociación de monjas que se precie madre mía dios es cortar la libertad de las mujeres a la hora de decidir qué hacer ya sea porque son estrechas o porque son loco de verdad tengo que venir a educar a una mujer en cuestiones de feminismo y que aprenda a disociar en el anime muestra el ombligo te digo desde ya el ombligo lo tiene debajo del cinto el ombligo el ombligo brother no está aquí el ombligo de la triste está aquí abajo no sé qué tiene que ver esto con el one piece life action estoy todavía flipando y encima que me lo vendas como one piece en imagen de acción real rework no lo entiendo vamos a ver entonces al señor cielo a ver qué tiene por decir lo veo un poco lo veo un poco dramático el pibe ahora tenía fe dice quiero que empiece a decir cuál es el problema por favor luffy por donde empezamos explícame pero incorrecto empezamos con pelo pelo incorrecto no tiene el puto sombrero y no tiene el sombrero no me lo puedo creer no me lo puedo creer que se está creyendo que está luffy caracterizado se cree que está luffy caracterizado bróder que es el actor nada más hay que no te creo hay que no te creo que patinas o dónde está el sombrero dice tiene rizos tiene rizos y que pero que gones pasa el hielo este es el vídeo que necesitaba para este para este directo muchas gracias al que lo ha propuesto que va a decir que va a decir el pelo largo no te creo tío uso el único que me gusta el único que me gusta ahí está vamos a suscribirnos a su canal quiere la nariz sería racista es peluquero que le pasa le faltan los pendientes claro le falta cobrar y ponerse el maquillaje de soro para empezar y vestirse como sólo eso es lo que le falta ojo porque no está de coña está haciendo humor con lo que le parece algo malo como puedo hacer yo con su vídeo se pueden cosplayar bien vale pero brother si sabes que se pueden cosplayar porque esperas que luffy lleve un sombrero y el pelo corto nami el pelo corto no lo entiendo puedes ponerte una peluca puedes hacerlo bien tienes que actuar llevas ocho minutos de vídeo rajando del parecido de los personajes con los actores y ahora me dice que lo importante es la actuación sí hombre a éste le cortas el pelo claro es que precisamente no hay que hacer nada brother de luffy creo que lo van a hacer todo bien el sombrero la cicatriz pero brother entonces no lo entiendo porque esto tiene aquí una una disonancia ludo narrativa que no es ni normal a mí no la van a sexualizar sus únicas mierdas al inicio es estar buena qué hasta hasta la basta que no hace nada deja de punta qué que acaba de que nami hasta la basta no hace nada y que su único papel es estar buena que es amigo te saltaste la saga todo el is blue te saltaste amigo no te lo puedo creer que nami no hace nada hasta 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 ahora basta ya sé del palo del que va porque dice que no hace nada porque se refiere a las peleas este tío ve one piece por las peleas si dices que nami no hizo nada hasta ahora basta es porque sólo estás contando a las peleas que no voy a meter con él por su opinión a ver su opinión es errónea es un ignorante ya está next no pasa nada no sé qué le ve de gracioso atrás skylar tiene un brazo que pesa lo que piensan tus dos piernas tu brazo izquierdo y el derecho no porque es el de las páginas como que a quién le importa el actor como que a quién le importa si estás haciendo contenido en tu canal si estás subiendo un vídeo que se llama one piece life action y los actores que van a hacer a los mugiwara como que a dejado pero para ti difuso pati difuso me ha dejado quieren que veamos este videíto de y bancho que me lo han recomendado aquí en el chat vamos a ver qué ha dicho este señor les tengo miedo también compañías como word flicks lograron meterse ahí como una garrapata a la cultura japonesa y esta gente que habla de tanta inclusión se apropian de un producto japonés y después terminan haciendo un action live diferente y no contratan a los japoneses y lo tengo que decir netflix inclusión también lo ha nombrado ha hecho referencia de snowdy a dragon ball evolutión esto aquí que es un exitazo no lo he terminado de ver porque es muy largo pero es entretenida hasta la parte que yo lo vi los primeros detalles del reparto con respecto a la próxima serie de acción en vivo de one piece de waltflix se ha anunciado oficialmente la gente que le cambia los nombres a las cosas para hacer burla me da un cringe cuando hablas de esa manera tan radical como impidiendo posibles opciones alternativas se te nota que llamas a netflix waltflix aquí ya queda claro pues por dónde van a ir los derroteros del vídeo no ha buscado nada de información al respecto y cree que ya tiene una opinión fundamental a ver sal y qué tienes que decir quién es éste el único negro de la nariz no más japonés todo porque según la historia original no son japoneses como quieres que haya un men moreno que sea japonés un tío que es negro con los labios anchos y lo quieres japonés porque eso no es ser inclusivo si contratamos solamente asiáticos dónde están los demás esto es lo que es waltflix esto es me cago en tu eso es one piece eso no es netflix chico esto no es netflix ni waltflix que es súper gracioso sabes con 40 años ponerle nombretes a compañías multimillonarias no les importan las marcas no les importan los personajes de verdad sabes lo que es este tío es el típico de pizzagate y con movidas de anónimos y del sistema y de multinacionales y paridas este es el típico se piensa que vamos que él lo sabe todo y que eres tú el ignorante que no sabes que está siendo controlado como puedes cagarla tanto aparte de siendo humor y teniendo haciendo streamings que eso también es una mezcla un poco explosiva yo espero que sean todos japoneses todos porque porque la historia yuyuhakusho sí se desarrolla en japón sí pero la de one piece no es alrededor del mundo es que no lo entiendo no puede ser que haya dicho eso este tío fijo es antivacunas desde luego irontosh como es como es como es como es como es como es pero ya está nos vemos este viernes con el capítulo 1032 y pásenlo fenomenal hasta más ver